... 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 A ver se le gusta el cabrón arancos Uy 2 a 2 Hola miau miau blazer Vamos 2 a 2 Se vuelve el estudio 3 a 2 2 a 6 puntos Vamos 2 a 2 Uy 4 a 2 3 3 a 2 Vamos 4 a 2 Ahí 6 puntos Uy 6 a 2 Bueno ya vamos a hacerlo hasta los 10 Aquí A ver 1 2 2 3 Uy La pelota primera voy a ir a la verde Y vamos a 6 a 2 4 a 6 A ver hasta los 10 puntos ahora A ver Si O 7 a 4 3 2 a 1 3 a 2 3 a 2 3 a 2 1 1 2 1 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 6